Vamos al primer evento de la tarde, distancia 1.200 metros. Acercando a Rochi and Lisa. Número 4 en el paño, entró Rochi and Lisa, acercan a Sky the Limits. Un poquito inquieta ahora Sky the Limits, pero cerca de su posición, sigue trabajando el palafrenero. Ahora en movimiento de Ramonita F, dio un salto ahí. Y que fuera Sky the Limits. Entrando ya a su posición, Sky the Limits. Montando los guinetes. 1.200 metros, la distancia, primer evento de la tarde. Fuera de posición el guinete de Rochi and Lisa, el aprendiz Daniel Severino. A montar ahora. Daniel Severino, desmonta de nuevo. También Carlos de León, de Sky the Limits. Preparadas para la salida. 1.200 metros, la distancia, y están en competencia. La participante, Ramonita F, arrancó con retraso. Salió luego de salida fría al frente, en los primeros metros, el Candelón. Para la segunda posición están luchando Lerne Petit, que domina a Rochi and Lisa. El Candelón al pasar el poste de los 900 metros, con ventaja de un cuerpo. Afuera, Rochi and Lisa para la segunda posición, adentro Lerne Petit en el tercero. Sky the Limits corre en el cuarto lugar, quinto y último, Ramonita F. El Candelón con ventaja de dos cuerpos y medio. Lucha fuerte para el segundo lugar, adentro Lerne Petit y afuera, Rochi and Lisa. Pasan el poste de los 500 metros finales y el Candelón sigue dominando. La lucha se mantiene para la segunda posición, con Lerne Petit y afuera Sky the Limits. Entrando a la recta final, el Candelón con ventaja de dos cuerpos y medio. Lerne Petit para la segunda posición, sigue en lucha con el plan Rochi and Lisa. Cuando faltan ahora 150 metros para la meta, el Candelón. Ampliando ventaja, cuatro cuerpos y medio de la lucha para la segunda posición. El Candelón ganando el primer evento de la tarde por tres cuerpos y medio. Llega en el segundo lugar, Lerne Petit, Rochi and Lisa, cuarto Sky the Limits, quinto y último lugar para Ramonita F. A pesar de tener una salida fría, el número tres, el Candelón, pudo reponerse, tomó la delantera y se quedó hasta el final. La pupila del establo, MVP Racing, entrenada por José Alfredo Terán y en la silla el aprendiz Ellinson de la Cruz. El Candelón número tres, se lleva el primer evento para la distancia de 1.200 metros, marcando tiempo de 1.13, un quinto. 1.13, un quinto. Tiempo cronometrado por la hija de Middard Count en Witja, Dikja, criada en aras, Roger Michel. Número tres, el Candelón. Así es, victoria para el Candelón número tres, con la monta de Dickson de la Cruz y los entrenamientos de José Alfredo Terán, el profular Caperuza. Llega entonces, triunfo al establo MVP Racing, este ejemplar, el Candelón, tuvo problemas a la salida, no arrancó como de costumbre. Cerró de favorito en la banca de primera el número tres, el Candelón en proporción de 3x2, pagando un mínimo de 50 pesos, 3x2 en banca de primera. El Candelón, favorito el número tres, el Candelón en banca de segunda, me lo sé, que también fue favorito, se movió rápido ahí la banca. Entonces, ahí vemos cuando el Ponyboy auxilia al número tres, el Candelón, hasta extraerlo aquí al área de Paddock nuevamente. Sí, correcto. Ahí vemos ya los últimos metros, el Candelón dominando en las manos de Edinson de la Cruz, muy fácil el triunfo para el Candelón. Llegó segundo Lauren Petit, tercero para Russian Lisa, la cuarta posición para Sky the Limit, último Ramonita. Es una gran victoria, atravesando por un gran momento esta yegua, ya de cuatro años el Candelón. En breve estaremos viendo el orden extra oficial en pantalla. A 11 minutos, a 11 minutos para la celebración de la primera en el Camarero de Puerto Rico. Aquí vemos a Edinson de la Cruz, desencillando a la ganadora extra oficial de este evento, el Candelón. Sí, ahí vemos a su entrenador también cuando le quitó las críngolas y la lengua amarrada, el popular caperuza, José Alfredo Terán, un entrenador de vasta experiencia en Venezuela y que ahora nos honra en República Dominicana. Sí, correcto. Y que le ha ido muy bien, pocos ejemplares y pues aún así se ha mantenido ganando. Tiene un buen porcentaje este entrenador venezolano, José Alfredo Terán, que consigue una más. Claro, esta es extra oficial, hay que esperar que el evento se declare bueno y válido. Ahí vemos a Edinson de la Cruz, dirigiéndose al área del repeso. Edinson de la Cruz, que tendrá compromiso, el monta honorable Jonás, o montará honorable Jonás en la sexta. A ver si Edinson de la Cruz, bueno, en la sexta tendrá otro compromiso. Aquí vamos a observar, observar los primeros metros de la carrera. Al momento de la partida quedó último Ramonita F. El Candelón tomó la delantera, quitaron la imagen. Aquí estamos observando a Edinson de la Cruz, que subió a la báscula para cumplir con el repeso. Edinson de la Cruz, que condujo al ejemplar El Candelón. Todavía no está colocado en pantalla el orden extra oficial. Vamos con la repetición completa. Adelante, señor director. 1.200 metros la distancia y están en competencia. La participante Ramonita F. arrancó con retraso. Luego de salida fría al frente, en los primeros metros, El Candelón. Para la segunda posición están luchando Lerne Petit, que domina a Rochean Liza. El Candelón al pasar el poste de los novedores.